...y no tiene Senado, no puede lograr los cambios que usted, que yo, que él, que ella estamos buscando. Entonces vamos a buscar, cada uno de nosotros, cómo ayudamos a que nuestro México cambie. El problema ya no es de los políticos o de los otros o de aquellos, el problema ya es de nosotros. Hoy tenemos la única oportunidad en seis años de mejorar o de cambiar nuestro destino. Vamos a hacerlo, vamos a salir el primero de julio muy temprano a llamar a todos nuestros amigos, vecinos, familiares y decirles que vayan a votar. Y voten por lo que este país necesita, un mejor gobierno. El tema no es menor.